Y para hablar de la situación de los artistas, en este caso una pareja de bailarines, bailarines de tango, ya estamos en comunicación con Gaby Gallese y Alejandro Lázaro. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Informadísima. Cecilia aquí del otro lado. Hola Cecilia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, y la tenemos ahí a Gaby también. Hola Gaby. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Cecilia? Muy bien. Bueno, acompañada con su bebé. Contanos Alejandro, bueno, ustedes son pareja de baile, ¿desde hace cuánto? Bueno, mirá Cecilia, te cuento, nosotros con Gaby hace seis años que estamos bailando juntos, aparte venimos ya casi 20 años bailando por separado, pero hace seis que venimos trabajando juntos bailando, y bueno, construyendo una pareja, hablamos de construir porque como todas las disciplinas del arte, esto se va evolucionando siempre y uno va creciendo y va aprendiendo y va queriendo más durante toda la vida, así que es un camino infinito, que por un lado tiene sus pros y sus contras, o sea, es buenísimo porque siempre hay algo más, pero bueno, hay que a veces controlar la ansiedad y saber en el momento en que estamos, sobre todo en estos momentos de pandemia, controlar esa ansiedad, pero siempre hay un desafío, así que hace seis años que venimos trabajando juntos y creciendo, creo. Claro, y además, como digo, el tango es una danza que se baila de a dos, donde hay que encontrarse con los movimientos, no debe haber sido fácil encontrar una pareja, bailarines, digo, no debe haber sido fácil encontrar a alguien con quien poder congeniar en lo artístico para ensayar, para mostrarse en el mundo también. Sí, vos sabés que ese es un punto importantísimo, Ceci, lo que decís, porque en todas actividades artísticas, pero en esto uno empolucra mucho las emociones, uno se compromete muchísimo y tiene que estar en completa sintonía cuando está trabajando con alguien, y esto que es tango, que como decimos que es de dos personas, si no existe esa sintonía y esa vibración y estar vibrando de la misma manera, es muy difícil transitar y es muy difícil mantenerse en el tiempo. Así que yo me considero un gran, gran, gran afortunado, porque tantos años en el tango sé que las parejas son difíciles de mantener, pero soy muy afortunado de haberme cruzado en la vida con Gaby, que lejos de solo enseñarme un montón de cosas, me ha permitido, me ha dado libertad también para poder crecer, así que aprovecho ya que está ahí y le tengo que agradecer. Ay, qué lindo. Viste que a veces estas cosas, y voy con vos Gaby, aprovechamos en estos momentos, porque uno no se dice esas cosas a veces de agradecimiento, las siente, las demuestra con acciones, pero a veces llevarlo a la palabra no se da, y en estos tiempos creo que es importante. Gaby, mirá lo que te está diciendo, qué lindo. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Ale. Sabés que pienso igual, sabés que siento igual. Como dijo él antes, construimos y vamos construyendo día a día esta pareja de baile, porque, bueno, es así, ¿no? Como todo el tiempo construir, que me parece que es una palabra que estamos usando mucho, porque nos sentimos como así también. Y esto que marcabas vos, Cecilia, de que en estos tiempos quizás nos hemos reencontrado con otras cosas, más allá de, bueno, de a veces tener menos presencialidades, de poder tener más tiempo para ver lo que nos pasaba o qué nos pasa también, ¿no? No solamente como personas en nuestras vidas personales, sino también como bailarines, bailarinas, como artistas. Así que, bueno, creo que es una época de mucha movilización también y nos atraviesa mucho más, porque cuando estamos como inmersos en este mundo, como dijo Ale también, de la sensibilidad, emociones, donde se pone a flor de piel muchas otras cosas, bueno, siempre es como mucho más, digamos, notorio. Así que, bueno, transitarlo también con Ale, también, como dijo él antes, hace mucho tiempo que estamos en el tang y con la danza, pero haber podido construir esta pareja, que somos, aparte, como muy amigos, como amigues, mucho, porque realmente estamos siempre compartiendo, aparte del baile también, nuestra vida, nuestras hijas. Así que, bueno, venimos como transitando muchas cosas también en estos seis años que han sido muy intensos y hemos podido lograr muchas cosas. Qué lindo, qué lindo. Y además, bueno, el tango en su mejor momento de apogeo, de auge, en este resurgimiento, porque, a ver, los de mi generación, ya de 50 y largos, nos criamos escuchando a nuestros padres que escuchaban el tango, los autores, el bailar, pero después hubo toda una generación como que se aplacó y hace unos años volvió a tomar un impulso, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Sí. Vos sabés que, no sé si es verdad lo que decís, sería muy largo de explicar y está para otra charla, pero hubo como una generación medio como que se perdió el tango, es verdad, esto de tus padres que vivieron el tango, la época fuerte del tango. Después vino el rock and roll, bueno, y después a raíz de un espectáculo que se llamó Tango Argentino, empezó a resurgir. Exactamente. Y empezó a girar por el mundo. Esto es un poco, para mí personalmente, es un poco triste, porque cuando volvió a ser importante en el mundo, el argentino volvió a considerar el tango como algo importante. Pero bueno, lo tomamos, y hoy en día, gracias a la globalización, el tango, te diría que hasta casi en algunos lugares están, o más importante, lo toman como que en Argentina. Y bueno, se ha globalizado, y es un parte también de esta charla que estamos teniendo acá, de una competencia que se armó ahora online, que es a nivel mundial. Ah, y a ver, cuéntenme de eso, por favor, porque cómo, no sé, me imagino, yo me dan unas ganas de bailar cualquier cosa a esta altura de la cuarentena, imagino para un bailarín, no sé, debe ser tremendo, no sé, ¿qué agarrás? Un palo de escoba, o en el momento que se podía, pudieron ensayar un poquito, ¿cómo es? Exactamente, bueno, mirá, acá vamos el día a día, viendo a ver cuál es la situación de la ciudad, o los diferentes bailarines que estamos en contacto a las ciudades donde viven, para ver cuándo se pueden juntar o no. Y bueno, esta competencia lo que hizo es reavivar un poco las ganas y poder desprender y sacar todo lo que tenemos en esta competencia, que como te decía, es a nivel mundial. Por ejemplo, ayer hubo un programa y había gente de Malasia, de Colombia, de Estados Unidos, de todos, bueno, de todo el mundo. De todo el mundo. Y a ver, ¿cómo harían, ustedes que no son pareja, pareja en la vida, pareja matrimonial, digo, ¿cómo harían? ¿Tienen que bailar igual? Sí, tenemos que bailar igual. A ver, por lo que ha pasado acá en Tandil, lo vamos buscando en las situaciones en que podemos, en los momentos que podemos. Esto es grabado, entonces ya hace tiempo que hemos grabado lo que mandamos. Ahora creo que con este cambio también vamos a poder volver a juntarnos. Ahí corre un poco la experiencia de cada uno, que si bien no se puede ensayar como en otros momentos, o mucho menos ir a una milonga y bailar, corre un poco la experiencia y recurrir a un poco eso y administrar un poco los momentos que podemos juntarnos para ensayar y tratar de aprovecharnos. Así que bueno, los momentos esos pudimos grabar, respondamos, ya pasamos una primera etapa. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Así que los invitamos a todos los que quieran seguir el programa, realmente es muy interesante, se puede seguir por Facebook, es Tango Cham, es la página de Facebook. ¿Tango? Tango Cham, sí. Sí, exactamente. Se puede seguir por Facebook, los días martes y sábados a las nueve de la noche pasan el programa. Y bueno, hay diferentes categorías. Muy interesante que por ahí para la gente que es de Tango y las que no, no van a conocer, pero por ejemplo el jurado, los coach, eso cuando nosotros pasamos una etapa nos asignan un coach y nos ayudan a mejorar. El jurado particularmente, yo lo asocio como esos álbumes de figuritas que teníamos cuando éramos chicos, el álbum de los futbolistas. Bueno, esto es como tener el álbum y con las figuritas más difíciles. ¡Ay, qué lindo! Yo creo que esta pandemia, sobre todo en el arte, ha paralizado el mundo, por supuesto, y los artistas, esta gente que vive viajando por todo el mundo, en otro momento no hubiera tenido la oportunidad o el tiempo de ser jurado de esta competencia. Hoy como están parados, para nosotros tenemos la fortuna que están siendo jurados los mejores. Bien, miremos el vaso medio lleno. Me encanta, me encanta. Gaby, para este entrenamiento, no sé, vas practicando pasos, te veíamos ahí con una chiquita, con tu hija, haces bailar a la familia, contanos un poco el entrecasa. Sí, bueno, mi hija tiene dos años. ¡Ay, mi amor! Con sus dos años ya tomó muchas clases virtuales, ya ensaya muchísimo, ya ve una pantalla y ve un Zoom y ya viene, saluda. Es como que para ella es una habitualidad, como una normalidad para ella. Claro, de dos años, seis meses de su vida, es un montón. Un montón. Claro. Tal cual. Sí, como vos decías, el entrenamiento, como me estabas preguntando, es un entrenamiento que es, digamos, constante, porque estamos como todo el tiempo o escuchando algún tema que queremos hacer o no. Nosotros con Ale trabajamos mucho desde la improvisación también. Entonces, tenemos como muchas herramientas que venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces... Y a la hora de elegir el tema, ¿te lo dan? ¿Lo eligen ustedes? ¿Tiene que ser instrumental? ¿Tiene que ser cantado? ¿Cómo es? En este caso, en esta competencia que estaba contando Ale, de Tango Champs, son dos categorías, que uno es tango social, improvisado, y la otra categoría es tango coreográfico. Nos presentamos en ambas categorías. La categoría coreografía, bueno, sí, es un tema que elegimos nosotros, que ya teníamos y veníamos trabajando. No lo habíamos presentado mucho todavía, pero bueno, nos pareció, digamos, súper interesante poder mostrarlo acá con algunas modificaciones que pudimos hacerle. Y bueno, contamos una historia, así que estamos como muy, digamos, involucradas con eso. Qué bueno. Un puesto para el tango improvisado, bueno, ya se trabaja desde un tema que tenés en ese momento, y bueno, bailás como si estuvieses en una pista de baile, digamos. Ahora, hablamos todo del baile, todo divino, pero ¿ustedes pueden vivir de esto? ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Les pagan por participar? Porque siempre es como que, lamentablemente, el arte no está en el presupuesto de nadie, ¿no? Y lleva horas, y si bien el que lo hace, lo hace realmente por pasión, pero son muchas horas que le resta a la familia, al trabajo, a lo que sea. Contame, Alejandro. Bueno, es un tema muy difícil de tratar esto que decís, es decir, yo afortunadamente puedo vivir de esto, es difícil sobre todo en esta situación, se pueden seguir con algunas clases, ahora, por ejemplo, con el cambio del semáforo se va a volver a poder trabajar, resulta muy difícil. Lo de la competencia, sí, el premio es dinero, si bien nosotros no nos estamos presentando por el tema del dinero, es por otro aprendizaje, pero el arte, sobre todo en estos lugares, en el interior, es muy difícil de trabajar. Es muy difícil, ¿sabés qué, César? Para mí, culturalmente, a veces que cuesta, está cambiando, pero falta un trabajo enorme, de que todos lo vemos como el arte como un trabajo. Exactamente. Y esto hago un mea culpa, ¿eh? Inclusive el artista. Claro, bailate algo, venía a la fiesta y hacete un baile, bailate algo, esas cosas. Exacto, total, yo te invito, después te invito a comer. Después te invito a comer, exactamente. Exacto. Entonces hay que empezar a cambiar eso y yo hago desde el lugar que me toca, desde los artistas tenemos que empezar a cambiar eso, ¿sí? Un poco con toda esta situación, y me voy a tomar el atrevimiento, entonces si te saco un minuto, que se está trabajando desde todo en la cultura del Tandil, tratando de, se armó un grupo de trabajadoras y trabajadoras por el arte y la cultura del Tandil. Ayer hubo una reunión con la Comisión de Cultura del Consejo de Liberantes para tratar la emergencia cultural acá. Hemos venido tratando el tema, por eso siempre queremos darle visibilidad y pantalla. Chicos, no me queda, ojalá pronto salga esto del grupo, no me queda más tiempo, pero bueno, agradecerles, felicitarles por este trabajo, todo lo mejor en ese concurso, Tango Champs, así lo encontramos, martes y jueves 21 horas, Alejandro Lázaro, Gaby Gallese, pareja Bailarines de Tango, muchas gracias por esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Gracias Cecilia, un gusto. Gaby, beso. Gracias, un beso para todas, para todos. Muchas gracias. Bueno, pareja, bailarines, la cultura, en esto que siempre una situación compleja, pero bueno, a seguirlos en este concurso que están participando, Tango Champs, así en el Face, martes y jueves 21 horas, desde acá le mandamos toda la buena energía.